Y unos 300 aficionados arroparán a Libertar Tenerife en el Martín Carpena. El club estima que les acompañen en el desplazamiento del jueves cerca de 200 seguidores, además de los incondicionales que se acercan hasta Málaga para ver a su equipo que disputa un cuarto de siglo después la Copa del Rey. Luisa Mendoza ha estado hoy en el entrenamiento de los Abre Negros. El primer entrenamiento del Libertar Tenerife el día después de la marcha de Blagota Sekulik. Tiene el equipo de Alejandro Martínez un reto importantísimo este viernes en Málaga en la disputa de la Copa del Rey con el FC Barcelona, un equipo al que por cierto nunca ha logrado vencer. Pero de hacerlo se daría un triunfo histórico con el premio además de lograr el pase a las semifinales de la Copa del Rey. Para nosotros ganar tenemos que tener un gran día, eso está claro, y que el Barça no sea uno de sus mejores porque si no va a ser algo muy difícil, ellos son un grandísimo equipo y nosotros ahora sin Blago vamos a sentir por ahí esa ausencia en el juego interior y sobre todo en el rebote tenemos que estar muy atentos. Creo que va a ser un partido muy lindo, ellos tienen la presión de ser favoritos en este primer enfrentamiento contra nosotros y quizás el hecho de nosotros no tener ninguna presión sumado al descaro habitual con el que juega este equipo quizás sea algo positivo. La semana pasada empecé a trabajar un poquito con el grupo pero a cuenta gotas intentando no sobrecargar la espalda y esta semana ya me estoy incorporando ya al 100% y espero no llegar al 100% el viernes pero bueno intentar llegar al 70% de dar la posibilidad de entrar en una rotación, de dar descanso a la gente así que bueno espero llegar lo mejor posible. A mí me gusta el emparejamiento, lo he dicho en cada entrevista que me han hecho, me gusta mucho creo que son dos formas como bien dices de ver el básquet completamente distintas y bueno intentaremos llevar el partido a muchos puntos como nos gusta a los otros estar acertados y que la gente se lo pase bien y sobre todo pues que el viernes por la noche ojalá el Iberostar Tenerife pueda jugar en las semifinales de la Copa del Rey.